Alrededor de las 4 y media de esta mañana de viernes, el 066 recibió el reporte de una volcadura de un tráiler a la altura del kilómetro 46 de la supercarretera River de San Luis. Autoridades estatales reportaron la volcadura de un tráiler que por color amarillo y blanco, el cual cargaba tarimas de madera, conducido por el señor Rubén Ramírez con domicilio de Nuevo León, quien resultó ileso. El conductor mencionó que repentinamente se le atravesó un caballo, lo que provocara que volanteara y perdiera el control de la pesada unidad saliendo de la cinta asfáltica para volcar. De los hechos tomó conocimiento personal de la dirección de la policía estatal División Caminos.